El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, intervino este miércoles en la inauguración del V Seminario Teórico de los Partidos Comunistas de Vietnam y Cuba. En su discurso de apertura, Morales Ojeda expresó que es prioridad consolidar el papel rector de la empresa estatal socialista, así como su encadenamiento con las pequeñas y medianas empresas no estatales, que impactan significativamente tanto en las economías como en la vida social de localidades y comunidades. El representante partidista cubano también habló sobre el impacto del cerco económico del gobierno de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. En este sentido, consideró un imperativo para Cuba imponerse a la dura realidad que significa el bloqueo, desarrollar en ese contexto la economía del país, diversificarla, conectarla con la internacional. Asimismo, resaltó en este V Seminario Teórico desarrollado en la ciudad de Hanoi, la trascendencia de las citas de venida a un mecanismo para debatir con sinceridad y apego sobre nuestros modelos de desarrollo. De acuerdo con información publicada en su cuenta oficial en Twitter, Morales Ojeda calificó el encuentro como fructífero, con aportes importantes para el arduo camino de la construcción de un socialismo próspero y sostenible.